Diciembre de 1945. Una escuadrilla de aviones militares estadounidenses se desvanece frente a la costa de Florida. Marzo de 1918. Un enorme buque de carga de la Marina Americana que se dirige a Baltimore desaparece sin dejar rastro. A lo largo de los años muchos barcos y aviones han desaparecido en una zona del océano con una extensión de 725.000 kilómetros cuadrados, dando lugar al misterio, las leyendas y el miedo. Es el Triángulo de las Bermudas. Ahora utilizando nuevas tecnologías podemos hacer que se retiren las aguas por completo para desvelar un paisaje oculto. Vamos a vaciar el Triángulo de las Bermudas. Descenderemos a las profundidades para explorar sus rincones más oscuros y para investigar algunos de sus mayores misterios. Cuando las aguas hayan desaparecido por completo, ¿qué encontraremos en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Drenar el Triángulo de las Bermudas. Bermudas es un oasis de islas a 1.050 kilómetros de la costa este de Estados Unidos. Durante siglos fue un refugio para los barcos que cruzaban el Atlántico. Pero las aguas que las rodean ocultan una amenaza mortal. Aparte de ser muy atractivas, representan una seria amenaza para los marinos que no tienen experiencia específica en la zona. El nombre de las Bermudas llegó a infundir temor en el corazón de los marinos, que le dieron a su isla principal el nombre de Isla de los Diablos. La paradoja de este paraíso es que fue un cementerio de barcos durante sus primeros dos o trescientos años. Como conservador de naufragios, el trabajo de Philippe Rulla consiste en localizar y monitorizar los pecios históricos del archipiélago. Y hay suficientes para mantenerlo ocupado. De hecho, en estas aguas pueden haberse hundido hasta trescientos barcos. Pero, ¿por qué naufragaron tantos barcos en estas aguas claras y cristalinas tan cerca de tierra? Hoy, Philippe va a visitar los restos de varios naufragios que podrían arrojar alguna luz sobre el misterio. El primero es el Mary Celestia, un barco que transportaba suministros durante la guerra civil americana. Zarpó de Gran Bermuda, siguió la costa sur y se hundió aquí. Algo muy curioso, porque estamos a 800 metros de la orilla. Y ocurrió un día con el mar en calma. Es algo realmente intrigante. Y vamos a intentar averiguar cómo pudo ocurrir. Los restos están a sólo 15 metros de profundidad. Y todavía se puede reconocer la característica rueda de paletas. Un poco más adelante, siguiendo la costa, hay otro pecio, el del Constellation. Y un poco más allá, otro más, el del Montana. De hecho, de acuerdo con los registros de Philippe, las Bermudas están completamente rodeadas de barcos hundidos. Aquí hay claramente algo que representa una amenaza mortal para la navegación. Para desvelar este y otros antiguos misterios del Triángulo de las Bermudas, necesitamos ver qué hay debajo del agua. Necesitamos drenar el océano por completo, para poder contemplar un paisaje extraordinario, nunca visto hasta el día de hoy. Ahora es posible observar las profundidades del Triángulo de las Bermudas, gracias a una tecnología llamada batimetría o mapeo con sonar. El método consiste en lanzar ondas sonoras hacia el fondo marino. Las señales que rebotan en el fondo revelan la forma y profundidad de la tierra que hay debajo. Y es esta tecnología la que puede ayudarnos a descubrir la causa de los cientos de naufragios ocurridos alrededor de la isla. El geólogo Nick Hutchins es prospector de fondos marinos. Hoy va a utilizar la batimetría con sonar para buscar formaciones submarinas específicas en las zonas donde se produjeron algunos de los naufragios. Lo que estamos buscando son depósitos minerales que pueden haberse formado en fuentes hidrotermales extintas, las llamadas chimeneas negras. Nick cree que estas fumarolas hidrotermales extintas podrían contener raros metales y minerales. Estaríamos hablando de oro y cobre. En las cortezas puede haber platino, cobalto, níquel y especialmente tierras raras que ahora son muy importantes porque son vitales para muchas tecnologías modernas. Para poder encontrar estos valiosos metales, Nick va a utilizar un sonar multirrayos. Los datos revelan un extraordinario paisaje submarino alrededor de las Bermudas, incluyendo lo que parece el borde de una montaña. Tenemos una especie de meseta plana y de repente llegamos a lo que llamamos el borde. Y desde ahí el terreno desciende en una pendiente de unos 60 grados hasta casi 600 metros. Es un dato fascinante. ¿Pero por qué nos encontramos el borde de una montaña justo frente a la costa de Gran Bermuda? Para entenderlo necesitamos ver la imagen completa. Utilizando los últimos datos tomados con sonar alrededor de las Bermudas, podemos vaciar toda esta zona por completo. Al desaparecer el agua, el pequeño archipiélago aparece situado sobre la cima de una montaña colosal, una montaña marina de 4.000 metros de altura, aislada en medio del océano Atlántico. Mandy Sheila, analista cartográfica del gobierno de las Bermudas, quedó asombrada al conocer estos nuevos datos. Es maravilloso tener esta tecnología que nos muestra la imagen de lo que hay debajo de la superficie marina. Lo que podemos apreciar aquí es una vista increíble. Es como si estuviéramos en lo alto de la montaña de las Bermudas, mirando hacia el sur, hacia el Caribe, hacia el Triángulo de las Bermudas, sin una gota de agua, con esa llanura interminable delante. Es extraordinario pensar que estamos aquí, sobre esta montaña en mitad de la nada. Pero, ¿cómo apareció aquí? La razón por la que están aquí estas islas es que se produjo una erupción volcánica muy significativa en este lugar, relativamente aislado de la placa oceánica, que se ha ido formando desde la fase más antigua del desarrollo del océano Atlántico. El volcán siguió creciendo sin cesar a lo largo de millones de años, hasta elevarse vertiginosamente sobre la superficie del océano. Siguió erupcionando hasta formar una enorme isla volcánica que se elevó mil o mil doscientos metros sobre la superficie del mar. Cuando el volcán se extinguió hace 30 millones de años, el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta convertirla en una meseta plana. Y más adelante, al subir el nivel del mar tras la era glacial, Gran Bermuda se convirtió en una pequeña isla en lo alto de una montaña submarina. En las laderas de este antiguo volcán se formaron arrecifes que actualmente rodean casi por completo las Bermudas. Los arrecifes son una barrera natural que nos protege de la furia del océano, pero también han ocasionado el trágico fin de muchos marinos. Estos arrecifes son potencialmente fatales para los barcos, pero es lo que ocultan lo que representa la mayor amenaza. Son los escollos. son formaciones creadas por un tipo de algas rocosas y por los caparazones de millones de diminutos moluscos. Juntos forman una estructura caliza increíblemente dura que puede elevarse hasta 12 metros sobre el suelo marino. Y cuyas aristas a veces aparecen sobre la superficie con la marea baja. Estos escollos son mucho más duros que el arrecife que los rodea, de ahí que hayan sobrevivido y que los procesos que los crearon sigan avanzando. Y cuando un barco choca contra uno de ellos, sea de madera, de metal o de otro material, el impacto es muy fuerte. A veces estos escollos tienen puntas afiladas y pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas, hundiéndolo en pocos minutos. Y cuando son más traicioneros es en los días de mar en calma. Una de las ironías de los escollos es que son más visibles cuando hay oleaje y tormentas. De hecho, son mucho más peligrosos los días de mar en calma, porque no hay forma de verlos. Estos escollos han sido la causa de muchos naufragios en las Bermudas, entre ellos el del Meri Celestial. Esta amenaza oculta rodea el archipiélago como un legado mortal de su pasado volcánico. Drenar la región de las Bermudas ha permitido explicar los cientos de hundimientos que se han producido aquí. Pero este no es más que un vértice del gigantesco triángulo que se extiende entre Bermudas en su ángulo norte, Puerto Rico por el sur y la costa de Florida por el oeste. Y fue una misión aérea que partió de Florida tras la Segunda Guerra Mundial, la que dio origen al más conocido de los mitos del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, la patrulla perdida. Ahora un equipo de submarinistas va a emprender la búsqueda de un avión relacionado con los misteriosos acontecimientos de aquel día. Y si seguimos drenando el mar, ¿podríamos encontrar pruebas que contribuyan a resolver el misterio? 5 de diciembre de 1945. Cinco aviones Avenger despegan de la base aérea naval de Fort Lauderdale, en Florida. El vuelo 19, según su nombre en clave, es una misión rutinaria de entrenamiento a lo largo de la costa atlántica. Al mando está el teniente de la marina estadounidense Charles Taylor, un piloto con sobrada experiencia. Ha dirigido docenas de misiones de entrenamiento, pero no está familiarizado con esta franja de costa en concreto. A mitad de la misión, las cosas se complican. El teniente Taylor informa de problemas con los instrumentos de navegación. Las condiciones meteorológicas empeoran rápidamente y poco después desaparecen sin dejar rastro. Un Martin Mariner PBM-5 parte en misión de rescate para intentar localizar los aviones y llevar a los pilotos de vuelta a casa. El mariner emite un mensaje rutinario, pero después no se vuelve a saber de él. No se llegó a encontrar ningún resto del vuelo 19 ni del avión de rescate Mariner. Todo tipo de teorías extrañas y fantásticas han intentado explicar la desaparición de estos aviones. Desde abducciones extraterrestres hasta los efectos de una niebla electromagnética. Lo más probable es que los pilotos simplemente se perdieran, se quedaran sin combustible y cayeran en algún lugar del océano. El mariner y el vuelo 19 tuvieron algún tipo de problema en la zona que rodea las Bahamas. Y por primera vez, es posible vaciar esta zona hasta una profundidad de unos 5.000 metros. El paisaje que se nos revela es una vasta y uniforme extensión submarina conocida como llanura abisal. Es como un inmenso desierto submarino. Así es fácil entender que no se hayan encontrado restos de los aviones. Pero ahora, 70 años después, es posible que estemos a punto de encontrar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es un buceador especializado en la búsqueda de aviones perdidos. Ha pasado años investigando el misterio del vuelo 19. Y ahora cree saber con bastante exactitud dónde se estrelló el mariner. He intentado recrear mentalmente su ruta, a dónde podría haberse dirigido y dónde cayó al mar. El avión salió de la base aérea naval de Banana River, viajó hacia el norte, hacia Cabo Cañaveral, y se alejó de la costa hacia la zona de búsqueda que le habían asignado. Sabemos que una media hora después de despegar, un carguero comunicó que había visto una explosión. Pero cuando llegó un barco a la zona, no encontró ningún resto. O el avión se hundió, o la corriente del Golfo se llevó los restos. Hoy, Mike y su equipo van a emprender la búsqueda de los restos del avión desaparecido. El precio está a unos 70 metros de profundidad y a unos 80 kilómetros de la costa. Pensamos que allí hay unos restos que vale la pena examinar, porque está dentro de la zona, aunque por el efecto de la corriente del Golfo, quizá esté un poco más al norte. Pescadores de la zona dicen haber visto restos en esta zona, y Mike los está buscando con el sonar. Acabamos de pasar por encima. Es bastante pequeño, lo que es de esperar si se trata de un avión. Vamos a ponernos los trajes y bajar a verlo. Los restos están a 69 metros de profundidad. Mike piensa que puede ser un avión, pero aún es pronto para saber si es el mariner. La visibilidad a esta profundidad es muy limitada, y la fuerte corriente complica aún más la búsqueda. Sabemos que estamos cerca, hay muchos peces. Los restos de naufragio siempre atraen a muchos peces. De repente, los submarinistas ven algo en la penumbra. Esa es la rueda delantera del avión. Y a un tiro de piedra, el fuselaje oxidado de un avión de gran tamaño. Es muy interesante. Gran parte de la estructura está intacta. Habitualmente con el tiempo solo quedan pequeños fragmentos en el suelo marino. Así que ver algo así es bastante espectacular. ¿Podría tratarse de los restos del avión de rescate mariner? El siguiente paso es tomar imágenes de cualquier detalle que permita identificar el avión. En la sala se pueden distinguir pilones que podrían haber sido soportes para flotadores. Parece que son los restos de un hidroavión. Las ventanillas a los lados del fuselaje son semejantes a las de un mariner. Y la forma del estabilizador horizontal concuerda con las fotos que han visto del avión. Todo indica que podrían ser los restos del avión de rescate mariner. Pero todavía no han encontrado ninguna prueba concluyente. Sin duda es un avión. Debo ser cauto con lo que digo, pero hay detalles muy interesantes. Hay muchas cosas propias de un avión de rescate. Estoy deseando volver y verlo. las fotos y los vídeos en detalle. Estoy nervioso, muy nervioso. Esto merece un examen más minucioso. Mike necesita la opinión de un experto para identificar el avión. Y le va a mostrar las imágenes de la inmersión al historiador Roy Starford. Roy es ex piloto de la marina estadounidense y una autoridad en aviones militares americanos. Esto es el principio de la inmersión. Llegamos al fondo y nadamos contracorriente hacia el pecio. Como puedes ver, aquí ya se ven algunos restos. Teníamos la esperanza de encontrar el Martin Mariner. Pero según íbamos examinando los restos, veíamos algunas cosas que no encajaban. Así que, ahora mismo, no tenemos claro qué modelo es. Bueno, a juzgar por el sistema de frenado que tiene la rueda que se ve ahí, es un avión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso puedo decírtelo ya. Eso parece obviamente parte de la cabina, la parte superior de las ventanas. Roy está seguro al 100% de que estos restos no pertenecen al Mariner que estaban buscando. Pero si no es el avión de rescate perdido, ¿qué avión es? La respuesta podría contribuir a resolver otro misterio del Triángulo de las Bermudas. Esto que vemos aquí es importante. Podría ser una ventanilla para una cámara. Exacto. De hecho, vimos varias dentro. Y se veían mucho. Nos llamaron la atención. Se puede ver que es un bimotor. Está claro. Solo hay dos posibilidades. Dos pilones, uno a cada lado. Podría ser un RB66, que no tendría por qué estar en esa zona, o un A3 de la Marina. Roy no tarda en identificar de forma concluyente el modelo de avión. Sin lugar a dudas es un A3 Sky Warrior. Si nos fijamos en el fuselaje y los pilones que tiene bajo las alas, en los detalles que se ven de la cola, y en que el tren de aterrizaje se retrae en el fuselaje, todo indica que sin duda es un A3 Sky Warrior. El A3 Sky Warrior era el avión más grande de la Marina Americana que podía despegar de un portaaviones en aquella época. Y los archivos de la Marina recogen que en 1960 uno de ellos se hundió al intentar aterrizar en un portaaviones en la zona. Es muy probable que los restos que han encontrado Mike y su equipo pertenezcan a ese A3. Pero el vuelo 19 y el avión de rescate Mariner siguen perdidos. Seguiremos buscando. Sabemos que está ahí. Solo es cuestión de encontrar el lugar exacto. Si pudiéramos secar la gran llanura abisal que rodea a las Bahamas, casi con toda certeza, en algún lugar encontraríamos a la patrulla perdida. Y basándonos en las condiciones de los restos de otros aviones encontrados en el suelo marino, podrían tener un aspecto muy parecido a este, después de siete décadas en el mar. Según seguimos vaciando el triángulo de las Bermudas y descendiendo cada vez más, encontramos otros fenómenos extraños. En las Bahamas, antiguas leyendas hablan de monstruos marinos ocultos en profundas cuevas submarinas. Bestias que devoran marineros y barcos. Ahora la ciencia está descubriendo la extraordinaria verdad que se oculta tras esas leyendas. A solo 80 kilómetros de la costa de Florida, en la punta occidental del triángulo de las Bermudas, están las Bahamas. Un archipiélago de más de 700 islas. Aquí es donde encontramos una de las fuerzas naturales más misteriosas del triángulo. Remolinos que según las leyendas locales pueden engullir personas y barcos. Al vaciar el océano hasta casi 5 kilómetros de profundidad, nos encontramos con un paisaje extraordinario. Las Bahamas se encuentran en una vasta meseta caliza que se eleva sobre el suelo marino. Se conoce como el Gran Banco de las Bahamas. Acantilados más altos que ninguna formación conocida en tierra firme, se elevan hasta 5.000 metros, casi tres veces más que el Gran Cañón. Aquí surgieron mitos y leyendas hace muchos siglos. Las islas del archipiélago más cercanas a los Estados Unidos son Bimini del Norte y del Sur. Sus aguas fueron famosas hace siglos, cuando los barcos piratas surcaban los mares. Y según la mitología del triángulo, en la antigüedad hubo aquí un lugar legendario. Algunos piensan que la prueba sigue estando sumergida a 5 metros frente a la isla de Bimini del Norte. Es algo que parece una carretera de piedra en el lecho marino. Esta extraña formación es conocida como la carretera de Bimini. Es tan recta y uniforme que muchos exploradores submarinos afirman que tiene que ser obra humana. Pero si tienen razón, ¿qué hace una carretera en el fondo del mar? Según la leyenda, la carretera de Bimini podría ser un resto del misterio submarino por excelencia, la fabulosa ciudad de la Atlántida. Pero a pesar de su apariencia artificial, la ciencia ha demostrado que son unas formaciones de placas de piedra caliza completamente naturales. Si drenáramos las aguas que cubren la carretera de Bimini, este es el aspecto que tendría. La búsqueda de la Atlántida continúa en otros lugares del mundo. Pero esta carretera no es lo único extraño que hay en las aguas que rodean las Bahamas. En la isla larga, una de las Bahamas meridionales, encontramos unos accidentes geológicos aún más extraños. Tom Eilif es profesor de biología marina y hace más de 25 años que estudia esta región. Puede que no haya encontrado la puerta de la Atlántida, pero sus descubrimientos pueden ser igual de profundos y misteriosos. Ahora mismo estamos en un lugar bastante inusual. Lo llaman la gruta. Está detrás de una iglesia española abandonada, en mitad del bosque. Este es uno de los numerosos agujeros azules o sumideros que hay en las Bahamas. Se formaron al ceder el suelo sobre zonas previamente vaciadas por la erosión. Un sumidero lleno de agua salobre, una mezcla de agua dulce y salada, no es lo que uno esperaría encontrar en mitad de una isla. Es muy inusual porque contiene un gran número de animales muy interesantes. Hay una población de grandes gambas rojas que viven en la cueva. En el agujero azul hay una gran abundancia de vida submarina. La incógnita es cómo ha podido ocurrir. ¿De dónde viene el agua salada? ¿Por qué hay tal concentración de vida submarina? La respuesta podría encontrarse en otro agujero azul, uno que está mucho más cerca de la costa. Situado a pocos metros del mar, es un agujero gigante comparado con la gruta. Incluso desde el aire es posible asomarse a sus profundidades. Y se extiende cientos de metros bajo el nivel del mar. Es el agujero azul de Ding, el mayor y más profundo que se conoce. Y siendo una de las personas que más lo ha explorado, Tom Ileaf es muy consciente de los peligros que encierra. Ha habido casos de personas que se han acercado demasiado al borde y hay una pendiente muy pronunciada de arena. Si no tienes cuidado, un paso en falso en el borde es suficiente para resbalar y caer al interior. A lo largo de los años, el agujero azul de Ding se ha cobrado varias vidas. Los habitantes de la zona mantienen las distancias a causa de las historias sobre sucesos sobrenaturales. En las Bahamas hay muchas historias y leyendas populares sobre los agujeros azules. Una de ellas cuenta que hay un monstruo, el Lusca, que vive ahí, y que el agua que entra y sale del agujero es el agua que inhala y exhala el monstruo. Hay historias de barcos que se acercaron demasiado al agujero azul y fueron engullidos por la inhalación del Lusca. Por increíble que parezca, Tom ha observado remolinos en el agujero azul de Ding como los que mencionan las leyendas. Cuando estaba bajando la marea, he llegado a ver hasta tres remolinos aspirando agua al mismo tiempo en la superficie del agujero. Tom se ha propuesto encontrar una explicación racional a este extraño fenómeno. Las mareas afectan a las aguas de la cueva, pero ¿podría haber otras fuerzas actuando en las profundidades del agujero azul? La única forma de averiguarlo es sumergiéndose. Tom ha estado explorando agujeros azules en las Bahamas desde hace más de veinte años, pero nunca han dejado de impresionarle. Son portales a otro mundo. Cuando te sumerges aquí, entras en un lugar único en el planeta. Los agujeros azules son un extraño fenómeno natural al que los geólogos creen haber dado explicación. Durante la última glaciación, el nivel del mar era más bajo. Entonces toda esta roca caliza estaba sobre la superficie. Lluvias ácidas se filtraron a través de la piedra, erosionándola y formando grandes bóvedas subterráneas vacías. En algún momento el techo de la bóveda se hundía, dando lugar a la característica forma de botella de los agujeros azules. Y posteriormente, al subir de nuevo el nivel del mar tras la glaciación, la estructura quedaba sumergida por completo. Apenas se zambulle en el agujero azul de Dean, Tom ve como se ensancha de repente. Al llegar a una profundidad de dieciocho metros, la cámara tiene un diámetro de unos 30 metros. Y a medida que seguimos bajando, a unos 25 metros, se ensancha aún más. Probablemente hasta alcanzar unos 90 metros de diámetro. Y a 36 metros de profundidad, Tom ve lo que parecen ser túneles laterales que salen de la cámara principal. Son pequeños, pero ejercen una poderosa fuerza de succión. Notábamos unas corrientes mareales muy fuertes que nos arrastraban. Solo entramos unos metros, pero al salir tuvimos que agarrarnos de la mano y tirar uno del otro para poder salir de allí. A los 45 metros, Tom llega al límite de la inmersión. Nunca se ha aventurado más abajo. Un reducido número de especialistas sí lo han hecho. Uno de ellos descendió a la asombrosa profundidad de 202 metros. Pero las profundidades de la cueva siguen casi completamente inexploradas. Tom está seguro de que hay mucho más ahí abajo. Canales ocultos que conectan diferentes agujeros azules, permitiendo que el agua y la vida marina lleguen al interior de la isla. A mayores profundidades, donde hay un mayor volumen de agua, la fuerza de esas corrientes debe de ser enorme. Tan grande que, probablemente, es imposible luchar contra ella cuando la marea comienza a actuar. Pero con lo que sabemos, si vaciáramos el agujero azul de Dean, aparecería ante nuestros ojos no solo la enorme cueva en forma de botella, sino una red de túneles y fisuras que se adentran en las profundidades. Es el flujo del agua al entrar y salir de estos túneles es el que genera los remolinos, y no un mítico monstruo marino. Sin duda, el agujero azul de Dean es una estructura geológica inquietante, pero completamente natural. Los agujeros azules de las Bahamas están revelándonos poco a poco sus secretos. Pero sigue habiendo otros muchos fenómenos sin explicación en el Triángulo de las Bermudas. Extrañas historias de murallas gigantes de agua que aparecen de repente. Y una extraña sustancia que cubre partes del lecho marino y que puede destruir barcos. Marzo de 1918. Un buque de carga de la marina estadounidense zarpa de Barbados. El USS Cyclops es un enorme carguero de 19.000 toneladas. Transporta una carga de mineral de manganeso y hay 309 hombres a bordo. Al día siguiente entra en una de las zonas de aguas más profundas de todo el Triángulo de las Bermudas. Y el Cyclops simplemente desaparece. No se encontró el menor rastro del gigantesco barco ni de su tripulación. Para Marvin Barras, la historia va unida a una tragedia personal. Mi tío abuelo, Lawrence Merkel, era fogonero en el barco. Tenía veintipocos años y se encontraba entre los 309 desaparecidos. Normalmente cuando se pierde un barco siempre se encuentra algo. Parte de una lancha salvavidas o parte de la carga. Algún resto del naufragio. Al final siempre aparece algo. Pero en este caso, nada. La ausencia de restos del naufragio no tardó en dar lugar a teorías fantásticas. Aparecieron todo tipo de historias extrañas. Hubo un periódico de Washington que publicó que el buque había sido abordado y convertido en barco pirata y que navegaba por aguas del Amazonas. Otros dijeron que lo había capturado un submarino alemán. Incluso se dijo que había sido algún monstruo marino y se publicaron ilustraciones de incidentes de ese tipo en periódicos de todo el país. Marvin ha dedicado su vida a investigar qué le ocurrió realmente al Cyclops. Ha examinado con todo detalle todos los documentos relacionados con el barco. Han sido décadas de minucioso trabajo. Pero ahora cree haber identificado un punto débil potencialmente fatal en el diseño del barco. En su momento fue el avión más grande y rápido de la marina estadounidense. Tenía la quilla plana, podía volcar con relativa facilidad. En una ocasión llegó a inclinarse unos 50 grados hacia un lado y 40 y muchos hacia el otro. Dándose esas circunstancias, la mayoría de los barcos habría volcado por completo, provocando una catástrofe. Dada la tendencia del barco a volcar, ¿pudo algo voltearlo y hacerlo zozobrar? ¿Algo extraordinario? Durante siglos, los marinos han contado historias de olas salvajes. Enormes muros de agua que aparecían de repente, arrollando cualquier nave que encontraban a su paso. La idea de las olas salvajes ha sido material de leyendas desde hace cientos de años. Muchos marinos regresaban contando que se habían encontrado con ellas y que habían sobrevivido. Según el doctor Simon Boxall, no podemos seguir ignorando estos viejos cuentos de marineros. Utilizando satélites, podemos observar el planeta entero en pocos días. Y durante los últimos 20 años, hemos observado y medido olas salvajes, que en ocasiones superaban los 30 metros de altura. De modo que existen. En ocasiones incluso se han conseguido filmar olas gigantes. Esta, registrada en el invierno de 2012, se estrelló contra un barco de salvamento en el Mar del Norte. Teniendo en cuenta la meteorología del Triángulo de las Bermudas, ¿podrían producirse aquí olas gigantes a una escala similar? Tenemos el Atlántico Norte, las tormentas ecuatoriales, los sistemas de huracanes que se forman regularmente y tenemos tormentas que vienen del Golfo de México. Todo ello junto da lugar a un mar muy caótico y turbulento, con olas salvajes. Entonces, ¿pudieron producir las turbulentas aguas del Triángulo una ola salvaje, lo bastante grande para hundir el Cyclops? El Triángulo de las Bermudas ha sido desde hace siglos un lugar envuelto en el misterio. Ahora estamos utilizando las tecnologías más avanzadas para hacer desaparecer el mar, desmontando mitos e investigando lo que realmente ocurrió. Pero a veces la ciencia experimental es suficiente para resolver un antiguo enigma. Estamos en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, y este es el tanque de oleaje del Laboratorio Coast, uno de los más avanzados del Reino Unido. Puede simular una gran variedad de condiciones opeánicas que se pueden dar en el Triángulo de las Bermudas. Aquí los científicos están tomándose muy en serio las olas salvajes o gigantes. Vamos a una localización focal de 16 metros. Hoy, este equipo de oceanógrafos va a realizar un experimento para determinar si una ola gigante podría haber hundido un barco de gran tamaño, como el buque estadounidense, el Cyclops. El equipo coloca en el tanque un modelo a escala comparable en tamaño al Cyclops, y van a someterlo al efecto de una ola gigante. Primero, generan un patrón de oleaje normal. Con el equivalente a olas de 8 metros, el barco se mantiene a flote. Pero cuando simulan el impacto de dos frentes tormentosos convergentes, empiezan a producirse interferencias en el patrón de oleaje. Y de repente, como si brotara de la nada, una ola gigante. Es el equivalente a una ola de más de 15 metros de altura. Y su efecto sobre el modelo a escala es más que evidente. Esta es la prueba de que, en teoría, una ola salvaje podría haber hundido al Cyclops. Pero hay otro fenómeno extraño que podría haber provocado el hundimiento del barco. Para verlo, tenemos que vaciar aún más el Triángulo de las Bermudas. En el lecho marino, a más de 350 metros de profundidad, existen grandes depósitos de un extraño material blancuzco y ceroso. Una ola de estas manchas puede cubrir un área mayor que Manhattan. Es una sustancia llamada hidrato de metano. Estos hidratos de metano se forman cuando material orgánico de la superficie, peces muertos, plantas muertas, plankton, se deposita en el suelo marino y se degrada por efecto de la actividad bacteriana y microbiana. Estas imágenes muestran aglutinaciones reales de hidratos de metano en el suelo marino. Pero el metano también puede quedar atrapado en bolsas bajo el suelo oceánico. 1981, en el mar del sur de China. Un buque sonda perfora una bolsa de gas superficial que revienta. Las grandes burbujas de gas que suben a la superficie afectan a la estabilidad del barco, que vuelca y acaba hundiéndose. Cualquier gran turbulencia que se produce en el suelo marino, como un terremoto o un corrimiento de tierras, puede liberar una masa sustancial de hidratos de metano que se convertirían en gas al subir a la superficie. De modo que un escape de hidratos de metano podría haber causado el hundimiento del Cyclops, más aún teniendo en cuenta que por su diseño era propenso a volcar. Pero la única manera de determinar qué le ocurrió realmente al barco es encontrar sus restos. Después de estudiar todo lo que encontré sobre el rumbo aproximado que pudo tomar el barco desde el punto de partida, creo que probablemente estaría un día del puerto y debía de encontrarse al noroeste de Puerto Rico. Marvin no pierde la esperanza de que algún día se encuentren los restos. Encontrar el lugar donde descansan los restos del Cyclops y de mi tío abuelo y todos los que servían con él significaría mucho. Pero si los cálculos de Marvin son correctos, no sería fácil recuperar el barco. Al vaciar la zona, aparece una fosa que alcanza los 8 kilómetros de profundidad. Es la fosa de Puerto Rico. Aquí es donde se encuentra el punto más profundo del Triángulo. De hecho es el punto más profundo de todo el Atlántico. Al explorar este gigantesco accidente geológico submarino, los científicos están descubriendo que podría ocultar el más temible de los secretos del Triángulo de las Bermudas, el detonador de un tsunami potencialmente devastador. La parte más profunda del Triángulo de las Bermudas, la fosa de Puerto Rico, podría ocultar su secreto más destructivo. Por ello los científicos trabajan contra reloj para explorar esta región submarina inaccesible. Aquí, en el laboratorio de toma de imágenes remotas de la National Geographic Society, se ha desarrollado una nueva tecnología clave para poder filmar en el océano profundo. Se llama Dropcam. Enviar una cámara a los lugares más profundos del océano encierra varios retos. Cuando metes algo debajo del agua, el peso de la columna de agua que tiene encima ejerce presión sobre ese objeto. Y si imaginamos el peso de 8.000 metros de agua encima de una burbuja de cristal, es una presión enorme, del orden de cientos de atmósferas. Después de años de desarrollo, su ingeniero jefe, Eric Berkenpass, se dispone a probar su cámara en el océano frente a Chile. No tiene propulsión, de modo que un peso hunde la cámara hasta el fondo. Teníamos un nudo en el estómago en el momento de lanzarla al mar por la borda. Cuando el equipo la soltó sobre la fosa de Puerto Rico, tardó hora y media en recorrer los 8 kilómetros que la separaban del fondo. Estaba programada para pasar varias horas en el lecho marino, volver a la superficie y transmitir su posición. Sientes un alivio increíble cuando por fin oyes la señal VHF de la baliza en el radiotransmisor y ves que el satélite lo detecta. Estas son algunas de las primeras imágenes reales del fondo de la fosa de Puerto Rico, a 8 kilómetros de profundidad. El proyecto de imágenes remotas del océano profundo nos ha abierto una ventana a una de las grandes regiones inexploradas del planeta Tierra. Pero sus imágenes son una serie de instantáneas que capturan un área de pocos metros cuadrados en cada inmersión. Para vaciar completamente toda la fosa de Puerto Rico necesitamos muchos más datos. El científico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Uri Tenbrink, está intentando crear un mapa de la fosa completa y cree que es una tarea extremadamente urgente. Empezamos a investigar esta fosa porque es muy similar geométricamente a la fosa de Sumatra, donde se originaron el terremoto y el gran tsunami en 2004 y eso nos preocupa mucho porque un terremoto de magnitud 9 en la fosa de Puerto Rico podría provocar un tsunami que afectaría a la costa este de Estados Unidos e incluso a Europa. El equipo de Uri ha desplegado vehículos submarinos operados por control remoto llamados ROBS para escanear la fosa y evaluar el nivel de riesgo de un tsunami. El ROBS emite impulsos sonoros para obtener lecturas lo más precisas posible. El mapa en 3D resultante revela las paredes casi verticales de los gigantescos cañones submarinos. En algunos de los valles y fracturas vemos paredes verticales que pueden tener unos mil metros de altura. Los geólogos saben desde hace tiempo que la fosa se formó al hundirse el borde de la placa tectónica norteamericana bajo la placa del Caribe y deslizarse contra ella simultáneamente. Pero lo que revelan estos nuevos datos es que podría ser una zona propensa a los corrimientos de tierra. Pueden mover masas de roca de muchos cientos de kilómetros cuadrados del tamaño de grandes ciudades y mayores, de hecho. El grosor de esas rocas puede ser de 200 metros o más así que hablamos de 10 o 20 kilómetros cúbicos en algunas ocasiones. Un corrimiento de tierra submarino a esta escala podría amenazar la costa este de Estados Unidos con un tsunami, como tenía Uri. Cuando piensas en Boston, en Charleston, en Baltimore y en todas las centrales nucleares que hay a lo largo de la costa hay que prepararse para algo así. Ahora, tras el desastre de Fukushima en 2011 conocemos bien las consecuencias del impacto de un tsunami contra una central nuclear insuficientemente protegida. Para que un tsunami equivalente alcanzara a los Estados Unidos tendría que producirse un terremoto de magnitud 9 en la fosa. Para calcular las posibilidades de un terremoto de esa magnitud el equipo de Uri ha tomado muestras de rocas del fondo de la fosa y las ha analizado en el laboratorio. Los resultados supondrán un inmenso alivio para los habitantes de la costa este norteamericana aunque para quienes vivan más cerca de la fosa podrían ser desastrosos. Por lo que sabemos actualmente no estamos seguros de que puedan producirse terremotos de esa magnitud lo que no quiere decir que no pueda haber grandes terremotos de magnitud 8 u 8,5 que podrían no llegar hasta la costa este norteamericana pero que causarían tremendos daños en el Caribe. También es posible que un terremoto originado en la fosa provocase la liberación de hidratos de metano y existe la posibilidad de que este fenómeno sea responsable de algunas de las desapariciones acaecidas en la zona. Los datos recogidos por Uri nos han permitido vaciar 800 kilómetros de la fosa de Puerto Rico. Dada sus colosales dimensiones y su enorme profundidad no es tan sorprendente que muchos de los barcos y aviones perdidos en el Triángulo no hayan aparecido nunca. Hay espectaculares acantilados verticales de varios kilómetros de altura. Es un paisaje verdaderamente imponente en el fondo del Océano Atlántico a 8 kilómetros de profundidad. Drenar las aguas del Triángulo de las Bermudas nos ha permitido ver por primera vez una asombrosa variedad de terrenos y algunos de los fenómenos más extraños observados en nuestros océanos. Los mitos y leyendas del Triángulo están profundamente enraizados en la historia. Pero hemos descubierto que los peligros que encierra esta región no parecen deberse a ningún fenómeno sobrenatural sino a las muy reales y temibles fuerzas de la madre naturaleza. La costa. Pensamos que allí hay unos restos que vale la pena examinar porque está dentro de la zona aunque por el efecto de la corriente del Golfo quizá esté un poco más al norte. Pescadores de la zona dicen haber visto restos en esta zona y Mike los está buscando con el sonar. Acabamos de pasar por encima. Es bastante pequeño lo que es de esperar si se trata de un avión. Vamos a ponernos los trajes y bajar a verlo. Los restos están a 69 metros de profundidad. Mike piensa que puede ser un avión pero aún es pronto para saber si es el mariner. La visibilidad a esta profundidad es muy limitada y la fuerte corriente complica aún más la búsqueda. Sabemos que estamos cerca hay muchos peces los restos de naufragios siempre atraen a muchos peces. De repente los submarinistas ven algo en la penumbra. Esa es la rueda delantera del avión. Y a un tiro de piedra el fuselaje oxidado de un avión de gran tamaño. Es muy interesante gran parte de la estructura está intacta. Habitualmente con el tiempo solo quedan pequeños fragmentos en el suelo marino. Así que ver algo así es bastante espectacular. ¿Podría tratarse de los restos del avión de rescate mariner? El siguiente paso es tomar imágenes de cualquier detalle que permita identificar el avión. En la sala se pueden distinguir pilones que podrían haber sido soportes para flotadores. Parece que son los restos de un hidroavión. Las ventanillas a los lados del fuselaje son semejantes a las de un mariner. Y la forma del estabilizador horizontal concuerda con las fotos que han visto del avión. Todo indica que podrían ser los restos del avión de rescate mariner. Pero todavía no han encontrado ninguna prueba concluyente. Sin duda es un avión. Debo ser cauto con lo que digo pero hay detalles muy interesantes. Hay muchas cosas propias de un avión de rescate. Estoy deseando volver y ver las fotos y los vídeos en detalle. Estoy nervioso, muy nervioso. Esto merece un examen más minucioso. Mike necesita la opinión de un experto para identificar el avión y le va a mostrar las imágenes de la inmersión al historiador Roy Stafford. Roy es ex piloto de la marina estadounidense y una autoridad en aviones militares americanos. Esto es el principio de la inmersión. Vuelo 19 La patrulla perdida. Ahora un equipo de submarinistas va a emprender la búsqueda de un avión relacionado con los misteriosos acontecimientos de aquel día. Y si seguimos drenando el mar ¿podríamos encontrar pruebas que contribuyan a resolver el misterio? 5 de diciembre de 1945 5 aviones Avenger despegan de la base aérea naval de Fort Lauderdale en Florida. El vuelo 19 según su nombre en clave es una misión rutinaria de entrenamiento a lo largo de la costa atlántica. Al mando está el teniente de la marina estadounidense Charles Taylor un piloto con sobrada experiencia. Ha dirigido docenas de misiones de entrenamiento pero no está familiarizado con esta franja de costa en concreto. A mitad de la misión las cosas se complican. El teniente Taylor informa de problemas con los instrumentos de navegación. Las condiciones meteorológicas empeoran rápidamente y poco después desaparecen sin dejar rastro. Un Martin Mariner PBM-5 parte en misión de rescate para intentar localizar los aviones y llevar a los pilotos de vuelta a casa. El Mariner emite un mensaje rutinario pero después no se vuelve a saber de él. No se llegó a encontrar ningún resto del vuelo 19 ni del avión de rescate Mariner. Todo tipo de teorías extrañas y fantásticas han intentado explicar la desaparición de estos aviones desde abducciones extraterrestres hasta los efectos de una niebla electromagnética. Lo más probable es que los pilotos simplemente se perdieran, se quedaran sin combustible y cayeran en algún lugar del océano. El Mariner y el vuelo 19 tuvieron algún tipo de problema en la zona que rodea las Bahamas. Y por primera vez es posible vaciar esta zona hasta una profundidad de unos 5.000 metros. El paisaje que se nos revela es una vasta y uniforme extensión submarina conocida como llanura abisal. Es como un inmenso desierto submarino. Así es fácil entender que no se hayan encontrado restos de los aviones. Pero ahora 70 años después es posible que estemos a punto de encontrar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es un buceador especializado en la búsqueda de aviones perdidos. Ha pasado años investigando el misterio del vuelo 19 y un racional a este extraño fenómeno. Las mareas afectan a las aguas de la cueva. Pero ¿podría haber otras fuerzas actuando en las profundidades del agujero azul? La única forma de averiguarlo es sumergiéndose. Tom ha estado explorando agujeros azules en las Bahamas desde hace más de 20 años pero nunca han dejado de impresionarle. Son portales a otro mundo. Cuando te sumerges aquí entras en un lugar único en el planeta. Los agujeros azules son un extraño fenómeno natural al que los geólogos creen haber dado explicación. Durante la última glaciación el nivel del mar era más bajo. Entonces toda esta roca caliza estaba sobre la superficie. Lluvias ácidas se filtraron a través de la piedra erosionándola y formando grandes bóvedas subterráneas vacías. En algún momento el techo de la bóveda se hundía dando lugar a la característica forma de botella de los agujeros azules. Y posteriormente al subir de nuevo el nivel del mar tras la glaciación la estructura quedaba sumergida por completo. Apenas se zambulle en el agujero azul de Dean Tom ve como se ensancha de repente. Al llegar a una profundidad de 18 metros la cámara tiene un diámetro de unos 30 metros y a medida que seguimos bajando a unos 25 metros se ensancha aún más probablemente hasta alcanzar unos 90 metros de diámetro. Y a 36 metros de profundidad Tom ve lo que parecen ser túneles laterales que salen de la cámara principal. Son pequeños pero ejercen una poderosa fuerza de succión. Notábamos unas corrientes mareales muy fuertes que nos arrastraban. Solo entramos unos metros pero al salir tuvimos que agarrarnos de la mano y tirar uno del otro para poder salir de allí. A los 45 metros Tom llega al límite de la inmersión. Nunca se ha aventurado más abajo. Un reducido número de especialistas sí lo han hecho. Uno de ellos descendió a la asombrosa profundidad de 202 metros. Pero las profundidades de la cueva siguen casi completamente inexploradas. Tom está seguro de que hay mucho más ahí abajo. Canales ocultos que conectan diferentes agujeros azules permitiendo que el agua y la vida marina lleguen al interior de la isla. A mayores profundidades donde hay un mayor volumen de agua la fuerza de esas corrientes debe de ser enorme tan grande que probablemente es imposible luchar contra ella cuando la océano por completo para poder contemplar un paisaje extraordinario nunca visto hasta el día de hoy. Ahora es posible observar las profundidades del Triángulo de las Bermudas gracias a una tecnología llamada batimetría o mapeo con sonar. El método consiste en lanzar ondas sonoras hacia el fondo marino. Las señales que rebotan en el fondo revelan la forma y profundidad de la tierra que hay debajo. Y es esta tecnología la que puede ayudarnos a descubrir la causa de los cientos de naufragios ocurridos alrededor de la isla. El geólogo Nick Hutchins es prospector de fondos marinos. Hoy va a utilizar la batimetría con sonar para buscar formaciones submarinas específicas en las zonas donde se produjeron algunos de los naufragios. Lo que estamos buscando son depósitos minerales que pueden haberse formado en fuentes hidrotermales extintas las llamadas chimeneas negras. Nick cree que estas fumarolas hidrotermales extintas podrían contener raros metales y minerales. Estaríamos hablando de oro y cobre. En las cortezas puede haber platino, cobalto, níquel y especialmente tierras raras que ahora son muy importantes porque son vitales para muchas tecnologías modernas. Para poder encontrar estos valiosos metales Nick va a utilizar un sonar multirrayos. Los datos revelan un extraordinario paisaje submarino alrededor de las Bermudas incluyendo lo que parece el borde de una montaña. Tenemos una especie de meseta plana y de repente llegamos a lo que llamamos el borde y desde ahí el terreno desciende en una pendiente de unos 60 grados hasta casi 600 metros. Es un dato fascinante pero ¿por qué nos encontramos el borde de una montaña justo frente a la costa de Gran Bermuda? Para entenderlo necesitamos ver la imagen completa. Utilizando los últimos datos tomados con sonar alrededor de las Bermudas podemos vaciar toda esta zona por completo. Al desaparecer el agua el pequeño archipiélago aparece situado sobre la cima de una montaña colosal una montaña marina de 4.000 metros de altura aislada en medio del océano Atlántico. Mandy Sheila analista cartográfica del gobierno de las Bermudas quedó asombrada al conocer. Se elevó 1.000 o 1.200 metros sobre la superficie del mar. Cuando el volcán se extinguió hace 30 millones de años el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta convertirla en una meseta plana y más adelante al subir el nivel del mar tras la era glacial Gran Bermuda se convirtió en una pequeña isla en lo alto de una montaña submarina. En las laderas de este antiguo volcán se formaron arrecifes que actualmente rodean casi por completo las Bermudas. Los arrecifes son una barrera natural que nos protege de la furia del océano pero también han ocasionado el trágico fin de muchos marinos. Estos arrecifes son potencialmente fatales para los barcos pero es lo que ocultan lo que representa la mayor amenaza son los escollos. Son formaciones creadas por un tipo de algas rocosas y por los caparazones de millones de diminutos moluscos. Juntos forman una estructura caliza increíblemente dura que puede elevarse hasta 12 metros sobre el suelo marino y cuyas aristas a veces aparecen sobre la superficie con la marea baja. Estos escollos son mucho más duros que el arrecife que los rodea de ahí que hayan sobrevivido y que los procesos que los crearon sigan avanzando y cuando un barco choca contra uno de ellos sea de madera de metal o de otro material el impacto es muy fuerte. A veces estos escollos tienen puntas afiladas y pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas hundiéndolo en pocos minutos y cuando son más traicioneros es en los días de mar en calma. Una de las ironías de los escollos es que son más visibles cuando hay oleaje y tormentas. De hecho son mucho más peligrosos los días de mar en calma porque no hay forma de verlos. Estos escollos han sido la causa de muchos naufragios en las Bermudas entre ellos el del Meri Celestial. Esta amenaza oculta rodea el archipiélago como un legado mortal de su pasado volcánico. Drenar la región de las Bermudas ha permitido explicar los cientos de hundimientos que se han producido aquí. Pero este no es más que un vértice del gigantesco triángulo que se extiende entre Bermudas en su ángulo norte Puerto Rico por el sur y la costa de Florida por el oeste. Y fue una misión aérea que partió de Florida tras la segunda guerra mundial la que dio origen al más conocido de los mitos del triángulo de las Bermudas el vuelo 19 la patrulla perdida. Ahora un equipo de submarinistas va a emprender la búsqueda de un avión relacionado con los misteriosos acontecimientos de aquel día. Y si seguimos drenando el mar podríamos encontrar pruebas que contribuyan a resolver el misterio címeras imágenes reales del fondo de la fosa de Puerto Rico a 8 kilómetros de profundidad. El proyecto de imágenes remotas del océano profundo nos ha abierto una ventana a una de las grandes regiones inexploradas del planeta Tierra. Pero sus imágenes son una serie de instantáneas que capturan un área de pocos metros cuadrados en cada inmersión. para vaciar completamente toda la fosa de Puerto Rico necesitamos muchos más datos. El científico del Servicio Geológico de los Estados Unidos Uri Tenbrink está intentando crear un mapa de la fosa completa y cree que es una tarea extremadamente urgente. de la fosa empezamos a investigar esta fosa porque es muy similar geométricamente a la fosa de Sumatra donde se originaron el terremoto y el gran tsunami en 2004 y eso nos preocupa mucho porque un terremoto de magnitud 9 en la fosa de Puerto Rico podría provocar un tsunami que afectaría a la costa este de Estados Unidos e incluso a Europa. El equipo de Uri ha desplegado vehículos submarinos operados por control remoto llamados ROBS para escanear la fosa y evaluar el nivel de riesgo de un tsunami. El ROBS emite impulsos sonoros para obtener lecturas lo más precisas posible. El mapa en 3D resultante revela las paredes casi verticales de los gigantescos cañones submarinos. En algunos de los valles y fracturas vemos paredes verticales que pueden tener unos mil metros de altura. Los geólogos saben desde hace tiempo que la fosa se formó al hundirse el borde de la placa tectónica norteamericana bajo la placa del Caribe y deslizarse contra ella simultáneamente. Pero lo que revelan estos nuevos datos es que podría ser una zona propensa a los corrimientos de tierra. Pueden mover masas de roca de muchos cientos de kilómetros cuadrados del tamaño de grandes ciudades y mayores de hecho. El grosor de esas rocas puede ser de 200 metros o más así que hablamos de 10 o 20 kilómetros cúbicos en algunas ocasiones. Un corrimiento de tierra submarino a esta escala podría amenazar la costa este de Estados Unidos con un tsunami como tenía Uri. Cuando piensas en Boston en Charleston en Baltimore y en todas las centrales nucleares que hay a lo largo de la costa hay que prepararse para algo así. Ahora tras el desastre de Fukushima en 2011 conocemos bien las consecuencias del impacto de un tsunami contra una central nuclear insuficientemente protegida. ¿Para escala similar? Tenemos el Atlántico Norte las tormentas ecuatoriales los sistemas de huracanes que se forman regularmente y tenemos tormentas que vienen del Golfo de México. Todo ello junto da lugar a un mar muy caótico y turbulento con olas salvajes. Entonces ¿pudieron producir las turbulentas aguas del Triángulo una ola salvaje lo bastante grande para hundir el Cyclops? El Triángulo de las Bermudas ha sido desde hace siglos un lugar envuelto en el misterio. Ahora estamos utilizando las tecnologías más avanzadas para hacer desaparecer el mar desmontando mitos e investigando lo que realmente ocurrió. Pero a veces la ciencia experimental es suficiente para resolver un antiguo enigma. Estamos en la Universidad de Plymouth en Inglaterra y este es el tanque de oleaje del Laboratorio Coast uno de los más avanzados del Reino Unido. Puede simular una gran variedad de condiciones oceánicas que se pueden dar en el Triángulo de las Bermudas. Aquí los científicos están tomándose muy en serio las olas salvajes o gigantes. Vamos a una localización focal de 16 metros. Hoy este equipo de oceanógrafos va a realizar un experimento para determinar si una ola gigante podría haber hundido un barco de gran tamaño como el buque estadounidense el Cyclops. El equipo coloca en el tanque un modelo a escala comparable en tamaño al Cyclops y van a someterlo al efecto de una ola gigante. Primero generan un patrón de oleaje normal. Con el equivalente a olas de 8 metros el barco se mantiene a flote. Pero cuando simulan el impacto de dos frentes tormentosos convergentes empiezan a producirse interferencias en el patrón de oleaje. Y de repente como si brotara de la nada una ola gigante. Es el equivalente a una ola de más de 15 metros de altura y su efecto sobre el modelo a escala es más que evidente. Esta es la prueba de que en teoría una ola salvaje podría haber hundido al Cyclops. pero hay otro fenómeno extraño que podría haber provocado el hundimiento del barco. Para verlo tenemos que vaciar aún más el Triángulo de las Bermudas. En el lecho marino a más de 350 metros de profundidad existen grandes depósitos de un extraño material blancuzco y ceroso. Una sola de estas manchas puede cubrir un área mayor que Manhattan casi 600 metros. Es un dato fascinante pero ¿por qué nos encontramos el borde de una montaña justo frente a la costa de Gran Bermuda? Para entenderlo necesitamos ver la imagen completa. Utilizando los últimos datos tomados con sonar alrededor de las Bermudas podemos vaciar toda esta zona por completo. Al desaparecer el agua el pequeño archipiélago aparece situado sobre la cima de una montaña colosal una montaña marina de 4000 metros de altura aislada en medio del océano Atlántico. Mandy Sheila analista cartográfica del gobierno de las Bermudas quedó asombrada al conocer estos nuevos datos. Es maravilloso tener esta tecnología que nos muestra la imagen de lo que hay debajo de la superficie marina lo que podemos apreciar aquí es una vista increíble es como si estuviéramos en lo alto de la montaña de las Bermudas mirando hacia el sur hacia el Caribe hacia el Triángulo de las Bermudas sin una gota de agua con esa llanura interminable delante es extraordinario pensar que estamos aquí sobre esta montaña en mitad de la nada. Pero ¿cómo apareció aquí? La razón por la que están aquí estas islas es que se produjo una erupción volcánica muy significativa en este lugar relativamente aislado de la placa oceánica que se ha ido formando desde la fase más antigua del desarrollo del océano Atlántico El volcán siguió creciendo sin cesar a lo largo de millones de años hasta elevarse vertiginosamente sobre la superficie del océano Siguió erupcionando hasta formar una enorme isla volcánica que se elevó mil o mil doscientos metros sobre la superficie del mar Cuando el volcán se extinguió hace 30 millones de años el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta convertirla en una meseta plana y más adelante al subir el nivel del mar tras la era glacial Gran Bermuda se convirtió en una pequeña isla en lo alto de una montaña submarina En las laderas de este antiguo volcán se formaron arrecifes que actualmente rodean casi por completo las Bermudas Los arrecifes son una barrera natural que nos protege de la furia del océano pero también han ocasionado el trágico fin de muchos marinos Estos arrecifes son potencialmente fatales para los barcos pero es lo que ocultan lo que representa la mayor amenaza son los escollos Son formaciones creadas por un tipo de algas rocosas y por los caparazones de millones de diminutos moluscos Juntos forman una estructura caliza increíblemente dura que puede o de dos frentes tormentosos convergentes empiezan a producirse interferencias en el patrón de oleaje y de repente como si brotara de la nada una ola gigante es el equivalente a una ola de más de 15 metros de altura y su efecto sobre el modelo a escala es más que evidente Esta es la prueba de que en teoría una ola salvaje podría haber hundido al Cyclops pero hay otro fenómeno extraño que podría haber provocado el hundimiento del barco Para verlo tenemos que vaciar aún más el triángulo de las Bermudas En el lecho marino a más de 350 metros de profundidad existen grandes depósitos de un extraño material blancuzco y ceroso Una sola de estas manchas puede cubrir un área mayor que Manhattan es una sustancia llamada hidrato de metano Estos hidratos de metano se forman cuando material orgánico de la superficie peces muertos plantas muertas plankton se deposita en el suelo marino y se degrada por efecto de la actividad bacteriana y microbiana Estas imágenes muestran aglutinaciones reales de hidratos de metano en el suelo marino Pero el metano también puede quedar atrapado en bolsas bajo el suelo oceánico 1981 en el mar del sur de China un buque sonda perfora una bolsa de gas superficial que revienta Las grandes burbujas de gas que suben a la superficie afectan a la estabilidad del barco que vuelca y acaba hundiéndose Cualquier gran turbulencia que se produce en el suelo marino como un terremoto o un corrimiento de tierras puede liberar una masa sustancial de hidratos de metano que se convertirían en gas al subir a la superficie De modo que un escape de hidratos de metano podría haber causado el hundimiento del Cyclops más aún teniendo en cuenta que por su diseño era propenso a volcar Pero la única manera de determinar qué le ocurrió realmente al barco es encontrar sus restos Después de estudiar todo lo que encontré sobre el rumbo aproximado que pudo tomar el barco desde el punto de partida creo que probablemente estaría un día del puerto y debía de encontrarse al noroeste de Puerto Rico Marvin no pierde la esperanza de que algún día se encuentren los restos Encontrar el lugar donde descansan los restos del Cyclops y de mi tío abuelo y todos los que servían con él significaría mucho No se encontró el menor rastro del gigantesco barco ni de su tripulación Para Marvin Barras la historia va unida a una tragedia personal Mi tío abuelo Lawrence Merkel era fogonero en el barco Tenía veintipocos años y se encontraba entre los trescientos nueve desaparecidos Normalmente cuando se pierde un barco siempre se encuentra algo parte de una lancha salvavidas o parte de la carga algún resto del naufragio al final siempre aparece algo pero en este caso nada La ausencia de restos del naufragio no tardó en dar lugar a teorías fantásticas Aparecieron todo tipo de historias extrañas Hubo un periódico de Washington que publicó que el buque había sido abordado y convertido en barco pirata y que navegaba por aguas del Amazonas Otros dijeron que lo había capturado un submarino alemán Incluso se dijo que había sido algún monstruo marino y se publicaron ilustraciones de incidentes de ese tipo en periódicos de todo el país Marvin ha dedicado su vida a investigar qué le ocurrió realmente al Cyclops Ha examinado con todo detalle todos los documentos relacionados con el barco Han sido décadas de minucioso trabajo pero ahora cree haber identificado un punto débil potencialmente fatal en el diseño del barco En su momento fue el avión más grande y rápido de la marina estadounidense Tenía la quilla plana podía volcar con relativa facilidad En una ocasión llegó a inclinarse unos 50 grados hacia un lado y 40 y muchos hacia el otro Dándose esas circunstancias la mayoría de los barcos habría volcado por completo provocando una catástrofe Dada la tendencia del barco a volcar ¿Pudo algo voltearlo y hacerlo zozobrar? ¿Algo extraordinario? Durante siglos los marinos han contado historias de olas salvajes enormes muros de agua que aparecían de repente arrollando cualquier nave que encontraban a su paso La idea de las olas salvajes ha sido material de leyendas desde hace cientos de años muchos marinos regresaban contando que se habían encontrado con ellas y que habían sobrevivido Según el doctor Simon Boxall no podemos seguir ignorando estos viejos cuentos de marineros Utilizando satélites podemos observar el planeta entero en pocos días y durante los últimos 20 años hemos observado y medido olas salvajes que en ocasiones superaban los 30 metros de altura de modo que existen En ocasiones incluso se han conseguido filmar olas gigantes Son formaciones creadas por un tipo de algas rocosas y por los caparazones de millones de diminutos moluscos Juntos forman una estructura caliza increíblemente dura que puede elevarse hasta 12 metros sobre el suelo marino y cuyas aristas a veces aparecen sobre la superficie con la marea baja Estos escollos son mucho más duros que el arrecife que los rodea de ahí que hayan sobrevivido y que los procesos que los crearon sigan avanzando Y cuando un barco choca contra uno de ellos sea de madera de metal o de otro material el impacto es muy fuerte A veces estos escollos tienen puntas afiladas y pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas hundiéndolo en pocos minutos Y cuando son más traicioneros es en los días de mar en calma Una de las ironías de los escollos es que son más visibles cuando hay oleaje y tormentas De hecho son mucho más peligrosos los días de mar en calma porque no hay forma de verlos Estos escollos han sido la causa de muchos naufragios en las Bermudas Entre ellos el del Meri Celestial Esta amenaza oculta rodea el archipiélago como un legado mortal de su pasado volcánico Drenar la región de las Bermudas ha permitido explicar los cientos de hundimientos que se han producido aquí Pero este no es más que un vértice del gigantesco triángulo que se extiende entre Bermudas en su ángulo norte Puerto Rico por el sur y la costa de Florida por el oeste Y fue una misión aérea que partió de Florida tras la segunda guerra mundial la que dio origen al más conocido de los mitos del triángulo de las Bermudas el vuelo 19 la patrulla perdida Ahora un equipo de submarinistas va a emprender la búsqueda de un avión relacionado con los misteriosos acontecimientos de aquel día Y si seguimos drenando el mar ¿Podríamos encontrar pruebas que contribuyan a resolver el misterio? 5 de diciembre de 1945 5 aviones Avenger despegan de la base aérea naval de Fort Lauderdale en Florida El vuelo 19 según su nombre en clave es una misión rutinaria de entrenamiento a lo largo de la costa atlántica Al mando está el teniente de la Marina estadounidense Charles Taylor un piloto con sobrada experiencia Ha dirigido docenas de misiones de entrenamiento pero no está familiarizado con esta franja de costa en concreto A mitad de la misión las cosas se complican El teniente Taylor informa de problemas con los instrumentos de navegación Las condiciones meteorológicas empeoran rápidamente y poco después desaparecen sin de la misión